Bienvenidos a todos. Hoy tenemos junto con nosotros Padre Mauro Lepori, Abate General del Orden Circesciense, una gran autoridad religiosa, pero también un gran amigo del Meeting, como hemos visto a su llegada. Él es un maestro que queremos agradecer por haber aceptado nuestra invitación. Lo agradecemos muy calurosamente porque, como decía antes, la relación fundamental acerca del tema del Meeting necesita ser respaldada por algunas características. Decía Padre Mauro, necesita ser dirigida a un pueblo. Y yo creo que lo que nosotros vamos a escuchar ahora estará dirigido justamente en este sentido. Por tanto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para que nos introduzca el título de este año del Meeting. El Padre Mauro Lepori es una persona muy conocida, famosa, es Abate General del Orden Circesciense, Circesciense desde el 2 de septiembre de 2010, graduado en filosofía en Friburgo, después entró en la Abacia en 84, después en 94, se volvió Abate y ha sido autor de numerosos textos que muchos de nosotros conocemos, textos espirituales de catequesis, pero preferiría decir textos de introducción a la vida cristiana. La ponencia de Padre Lepori de hoy, como la de aquellos que han venido aquí en estos días, se inserciona en un Meeting que ha empezado con encuentros culturales importantes. No voy a citarlos todos porque todos ellos, todos han sido encuentros culturales muy importantes, de alto perfil, de alto alcance y yo creo que esto ha demostrado que la cultura no es academismo simplemente. Lo que nosotros estamos haciendo en estos días es cultura, eso sí, pero lo que haremos hoy con Padre Mauro, que nos ayudará a hacer, es algo que significa estar atentos y reflexionar de forma profunda ante la realidad, la realidad de hoy en día, del presente, con encuentros de tipo económico, por ejemplo, los que hemos visto hoy o bien a través la reflexión ante la realidad del pasado, como hemos visto con la presentación de la exposición de Abraham de ayer, pero la cultura es siempre una reflexión ante la realidad comparándonos con nosotros mismos y con nuestras exigencias y nuestras exigencias están siempre llenas de la dramaticidad del presente y de los retos de hoy en día. Por tanto, este meeting, como decía, ha empezado con una alta cultura y este meeting de la misma forma nos permite hablar de Abraham y hemos hecho un minuto de silencio por el director de las excavaciones de Siria que ha sido bárbaramente matado y todos estos momentos también el silencio nos permiten recordar la importancia de la cultura. Hemos hablado también de economía con la misma pasión hacia el hombre, hacia el destino mismo. Pensemos en el jefe de los obispos italianos que habla de la persona y de su límite. Podemos conmovernos también de la misma forma frente a una mujer mayor y con gran valor que es la primera dama de Afganistán la que hemos visto hoy en día y también nos conmovemos frente al testimonio de un sacerdote que recoge a los chicos de la calle de Buenos Aires y los ayuda. La unidad de todas estas experiencias es cultura. La cultura existe para que todas estas cosas puedan vivir en una unidad y la unidad está caracterizada por este ejercicio del comparar del juzgar y yo creo que este día este meeting nos está poniendo delante al tema de la cultura nos permite entender qué significa cultura y ya que estamos hablando de cultura y de sabiduría me permito introducir en la ponencia de Padre Mauro utilizando algunas frases de Bernardo de Chiara Valle que tienen que ver con el deseo de sabiduría San Bernardo como saben está en la origen de la difusión del orden circunstanse en Europa Padre Mauro y estas frases son muy importantes y me han un poco las he leído en estos días casi por casualidad y me han parecido apropiadas para introducir esta ponencia porque para mí subrayan la razón más importante de la sabiduría el sentido de la profundización cultural qué es lo que nos esperamos hoy por ejemplo qué nos interesa saber con el título del meeting de este año porque hoy vamos a experimentar más el significado del meeting entonces os leo estas frases acerca de la sabiduría hay gente que quiere saber simplemente por saber y es simplemente una trivial curiosidad hay gente que quiere saber solo para hacer alarde de sí misma para por vanidad para presumir hay muchos que quieren saber por vender su ciencia por dinero o por honores y es también un comercio trivial pero también hay aquellos que quieren saber para educar y eso significa caridad esta es la caridad además muchos quieren saber para educarse los unos a los otros y esta es prudencia y de todos ellos solo los últimos dos no caen en el abuso de la ciencia ¿por qué? porque estos quieren saber en pro del bien quieren saber para hacer bien y también nosotros hoy aquí queremos saber para educarnos los unos a los otros y para hacer acciones buenas para hacer bien pero ayer decía que tarde o temprano lo habría hecho entonces permítame antes de darle la palabra a padre Mauro permítame leerles algunas palabras lo hago solo en día pero permítame leer el texto integral de la poesía de Luzzi ¿de qué es falta esta falta corazón que de improviso te sientes lleno ¿de qué? roto el dique te inunda y te sumerge la pena de la tuya indigencia tu indigencia tu indigencia viene quizás viene de un lugar más allá de ti una llamada que ahora porque agonizas ya no escuchas sin embargo existe existe y ahí hay fuerza y canto la música perpetua volverá entonces puedes estar tranquilo gracias Emilia muchas gracias Emilia buenas tardes a todos desde el momento en el que hace algunos meses me llegó la invitación inesperada y conmovida a participar en el meeting y presentar el tema del meeting las palabras de Mario Luzzi siempre me han provocado no han parado de provocarme aunque quizás hoy en día perdón quizás hoy todavía no he conseguido memorizarlo correctamente aquellas palabras me han provocado me han provocado y mucho me ha provocado especialmente la palabra falta ausencia pero también el mismo sonido del verso todas aquellas c duras porque en Italia es di que mancanza cuesta mancanza entonces ca, que, cu, que por no hablar de las c y de las ti en el título italiano di que mancanza cuesta mancanza cuore el verso era un poco más fuerte pero bueno se trata de un verso que parece casi irritado resentido por el sonido que tiene en italiano pero que pero que aún así se apacigua después de la durísima palabra tracto que en castellano significa improviso que de improviso que di tracto era un cierto entonces dice aquel signo de interrogación nos permite entender que Gucci en sólo catorce palabras en un solo verso en español en doce palabras es como si él hubiese pasado del gritar de forma irritada al mendigar se trata de un ser mendigo frente al hecho que esta falta no nos permite escapar no podemos escaparnos de esta falta ¿por qué? porque nos llena todo el corazón como el agua llena los abismos del mar el poeta cuando nos provoca cuando nos interroga es un profeta y nos lleva más allá más allá de nosotros mismos más allá de la definición definida de nosotros mismos nos lleva a volver a abrir aquel límite cerrado de la definición en la que nosotros nos hemos acomodado a la que nos hemos acostumbrado o mejor en la que nos hemos aprisionado nosotros mismos debido a la definición que formulamos nosotros de nosotros mismos como si fuésemos un animal una planta un insecto que debe ser catalogado en dos o tres términos quizás en latín para sentirnos más importantes pensemos en homo sapiens sapiens el poeta el poeta es profeta cuando su grito o a veces su murmullo reabre la definición definida que damos de nosotros mismos que damos a la vida al mundo a prácticamente todo incluso a Dios y entonces la vuelve a abrir al misterio como si nosotros fuésemos un río lento y borroso que fluye hacia el mar sin darse cuenta sin trabas y después de improviso en el horizonte vislumbramos una interrupción del curso normal del río que no es una traba no es un obstáculo sino un abismo una falta del fondo barroso en el que nos resbalamos con tendencias estancadas un abismo una caída improvisa una cascada como las del Niágara y de esta forma aquel abismo en el horizonte o en el que nos estamos cayendo en el que estamos precipitando ya no puede quedarse fuera de la definición de nosotros mismos entonces debemos incluirlo en la definición de nosotros mismos y entonces vemos que el finito se quiebra el bonito acabado entre comillas se rompe el acabado que teníamos sobre nosotros mismos se acaba y no sabemos en donde seguiremos fluyendo como un río sin embargo fuimos más rápidos más libres arrancados de todo lo que teníamos para darnos estabilidad y seguridad a este lado del abismo a este lado del misterio a este lado del límite que ya está quebrado el poeta nos provoca suscitando provocando en nosotros esta experiencia que es su experiencia la experiencia del poeta mismo y a él le basta con una sola palabra con un solo verso con un solo motivo musical con una sola imagen para decirlo todo para provocar todo cuando era joven estudiante en la universidad representamos pusimos en escena los Cori da la roca de Elliot al comienzo me habían atribuido el papel principal el de protagonista pero al cabo de un rato cuando se dieron cuenta de mi incapacidad recitativa me hicieron retroceder hasta el punto de deber aparecer en la escena gritando una sola palabra una sola frase que ahora no me acuerdo pero esto para que os lo digo porque el poeta es un profeta que puede sintetizarlo todo en un fragmento que nos vuelve a abrir a todo el fragmento de Mario Luzzi nos martillea con una pregunta llena de estupor llena de asombro que nos recuerda que el hombre es un corazón tenso o en equilibrio entre dos dimensiones por un lado la falta y por el otro la plenitud falta corazón plenitud estas son las palabras que el meeting justamente subraya de forma gráfica en el verso de Luzzi que se ha convertido en el título mismo del meeting es decir programa y provocación la provocación que el meeting ha querido incluir en su programa sin embargo se trata de una provocación que no se dirige a un público o a los medios sino que se dirige al corazón el público del meeting es el corazón mi corazón tu corazón nuestro corazón y el corazón es como el verdadero medio de comunicación de transmisión del hecho de compartir de una conciencia experimentada y que debemos experimentar de un corazón al otro de una conciencia de humanidad a una conciencia de humanidad a otra de conciencia del mistero a conciencia de mistero cor ad cor loquitur en latín el corazón le habla al corazón este era el lema del beato cardenal Newman de hecho pienso que la la primera provocación procediente del verso de Mario Luzzi es el hecho de interrogar el corazón mismo nuestro corazón porque solo así interrogando el corazón Luzzi interroga el nuestro el corazón de todos y esto nos vuelve a despertar nos vuelve a recordar la conciencia que la persona responsable que debe contestar dentro de nosotros y en todos es el corazón el corazón debe responder pero ¿quién interroga todavía el corazón hoy? ¿quién trata el corazón como un sujeto responsable como una persona responsable? la mayoría lo ignoran muchos lo tratan como una especie de órgano de reactividad instintiva y sentimental muy pocos ayudan al hombre de hoy en día a poner el corazón entre la espalda y la pared pidiéndole cuentas de su deseo volviéndolo responsable de su deseo pero no una responsabilidad que signifique deseo porque esto lo da al corazón aquel que lo hace pero lo que digo es responsabilidad de una conciencia de sí una conciencia de un sentimiento consciente de sí Lucci como Cristo también como Pablo como Agustín como Dante como Don Giussani también solo para daros cinco nombres todos estos nos provocan a interrogar a nuestro corazón y diría casi a bloquearlo como un perro que apunta y luego ataca la gallineta su presa con una pregunta a la que puede y debe contestar solo él porque él es el único responsable de aquella pregunta es decir la pregunta acerca de la plenitud que desea la pregunta acerca de la felicidad y por tanto la pregunta acerca de su realidad de la experiencia que anhela con todo sí mismo hasta el punto que se siente lleno de su falta pero ¿quién nos ayuda una vez más a encararnos a la vida a centrarnos en la vida a plantear las elecciones o las renuncias empezando por ahí? ¿quién lo hace? ¿quién trata el yo con esta seriedad? ¿y quién lo hace con este amor que ama en sí mismo y en los otros lo esencial de lo que somos? ¿quién empieza por este digamos proceso esta interrogación al corazón usando la libertad frente a todo a las elecciones importantes y aquellas triviales frente a todas las circunstancias frente a todos los encuentros que tejen la existencia entonces ¿quién empieza por ahí? ¿quién lo hace? os lo digo porque es a partir de esta interrogación esta pregunta hacia el corazón este despertar del corazón frente a la responsabilidad a la necesidad a la indigencia que lo llena que en el hombre nace que en el hombre brota la libertad es gracias a esta interrogación es como coger el corazón tenerlo atascado en un rincón hasta que no nos diga cuál es su deseo verdadero confesando que el 99% de las veces nos miente diciéndonos que no le falta nada que lo que hacemos o lo que tenemos nos basta que es suficiente que él está bien por sí solo que él se conforma quizás también por no estar bien quizás aunque esté mal el verso de Luzzi es una imputación el corazón es un reo que debe confesar que debe confesarse que sabe que siente que sufre una falta abismal que no puede satisfacer nada lo único que puede satisfacer que es de qué es falta esta falta de qué es ausencia esta ausencia el corazón podría confesar si es honesto podría confesar que no lo sabe que no sabe responder a esta pregunta que no sabe responderse a sí mismo que no sabe qué es quién es aquel quiz de cuya falta se siente lleno la mentira del corazón no está allí en donde no sabe qué rostro tenga lo que le falta porque la mentira nace allá en donde el corazón le engaña la falta que lo llena con los ídolos que en realidad no lo llenan esta es la mentira porque el corazón se engaña a sí mismo cuando el corazón se dice que está satisfecho o deja que todos digan que la cultura diga que está satisfecho censurando los márgenes infinitos de la falta que lo llena alma mía tienes bienes almacenados para muchos años entonces descansa come bebe y date buena vida pásalo bien esta es la gran mentira y también la gran necedad como dice Jesús la gran falta de razón frente a la realidad total de la vida esta misma noche te pediré tu misma vida el inominado del Manzoni pasa su noche pensando en lo que podría satisfacerlo como lo satisfacía en pasado sin embargo su corazón herido cansado decepcionado ya no lo halaga ya no le miente que milagro que es un corazón que no se miente a sí mismo que no miente sin embargo necesitamos esperar el fin de una vida el fracaso de todo lo demás para darse cuenta Cristo la iglesia pero también las tradiciones de religión o de sabiduría más puras es decir más pobres más humildes frente al misterio ante todo el misterio del hombre pues todo esto nos ayuda a entender que este milagro también puede ser un trabajo que este milagro de un corazón que no se miente a sí mismo puede y tiene que ser también un trabajo el fruto de un camino y es justamente aquí que el consultarse del corazón con su falta es esencial que falta de verdad de razón de honestidad de honestidad hacia sí mismos en un corazón que no habla con aquello de lo que se siente lleno que traición de sí mismo tiene un corazón que censura la realidad que lo llena pero por qué el corazón se censura se censura justamente porque está lleno de falta y esta falta es un vacío es una ausencia es una privación ¿por qué el corazón tendría que estar atento a esta ausencia a hacerle caso quizás es mejor ocuparse de otras cosas quizás una pequeña plenitud al alcance de la mano de la mirada de la boca o también del pensamiento de la imaginación del sentimiento quizás mejor una pequeña plenitud aferrable con respecto al hecho de estar frente a una falta que no tiene fondo ¿no? sin embargo existe aquel momento improviso en italiano tracto como dice Luzzi aquel momento improviso aquel instante que hace desplomar la tapadera detrás de la cual el corazón se censura se esconde censurando escondiendo la falta de la que está lleno no se trata no creo que se pueda tratar de un ímpetu de un sobresalto que viene del corazón mismo no es posible que la falta que el vacío que flojea en nuestro corazón de improviso nos asombre nos sorprenda necesitaríamos o mejor necesitamos algo que permita despertar en nosotros la conciencia de la falta que nos invade y que nos ahoga de improviso tiene que haber algo una llamada un relámpago en la noche un trueno en el silencio no sé un rostro una mirada una palabra en la niebla de la soledad que llena el corazón es como una flecha que alguien dispara y que atraviesa el corazón y lo reaviva lo despierta de la anestesia de su dolor lo despierta a su dolor a un dolor que es suyo es solo suyo el dolor que solo puede probar el corazón ¿cuál es este dolor? es el dolor de la soledad de la falta de otro necesitamos una herida para que la necesidad vaga que nos invade que nos invade vagamente como una náusea se concentre en un deseo en un deseo ardiente la herida infligida por una flecha no es un malestar indefinido en cambio es un dolor que atrae y que concentra la atención del corazón hacia un deseo de curación de salvación el corazón herido de improviso de golpe se torna consciente de su falta cuando se diagnostica donde está la hemorragia entonces somos conscientes de la razón de la debilidad que probábamos antes del malestar general que probábamos y se descubre también en dónde tendríamos que intervenir cuál es el punto en el que tendríamos que actuar cuando tenía 17 años me encontré con la comunidad con las personas que me desvelaron el rostro vivo de la iglesia era entonces una noche de febrero muy fría y húmeda estas personas me revelaron el rostro de Cristo y mi reacción inmediata fue una tristeza lancinante esa fue la reacción de mi corazón quizás fue la primera vez que me sentía así sin embargo enseguida de aquella herida empezó a brotar o mejor empezó a entrar en mí la alegría más sorprendente que yo he percibido en mi vida pero ¿qué es lo que ha pasado? pues un encuentro un encuentro que de improviso me desvelaba que yo estaba solo que vivía en la soledad que estaba lleno de soledad y por ello yo estaba mal desde hace muchos años desde siempre probaba mucho malestar pero hasta aquella noche hasta aquel momento no conseguía definir la falta que llenaba mi corazón necesitaba una herida definida y definitiva para descubrirlo y cuando esta herida ha sido infligida cuando ha llegado la sorpresa fue que esta no había sido infligido debido a algo negativo infligida debido a algo triste feo algo que me odiaba en cierto sentido la herida había sido infligida por una realidad positiva una belleza una leticia una serenidad que me amaba y nunca me había dado cuenta que me amaba de tal forma es como uno que vive toda su vida en el fondo en la parte final de una cueva y de improviso le llega un rayo de sol y sus ojos se sienten como heridos por la luz por la belleza el día que comienza y que se convierte en experiencia el corazón entonces está herido por el encuentro con el que le falta que hiriéndolo se desvela y por tanto lo atrae quizás esta es la experiencia que ha hecho el joven rico del evangelio lo tenía todo no le faltaba nada y también era uno que hacía bien todo todas las cosas era un hombre religioso respetaba todos los mandamientos desde pequeñito pero cuando se encontró con Jesús toda su vida esta vida en orden entre comillas se ve como herida y atraída por un nuevo horizonte un nuevo horizonte que corresponde a su corazón como nada hasta aquel momento era una cosa nueva para él y este joven con su humanidad llega a expresar frente al Señor toda la falta de su corazón aquella falta que no ha satisfecho nunca a nada ni los bienes ni la honradez religiosa nada de todo ello ha podido satisfacer aquel corazón todo esto lo he cumplido ¿qué me queda por hacer? ¿qué me queda por hacer? es prácticamente el verso de Luzzi que retumba en el evangelio desde hace dos mil años no sé si el encuentro del hombre con el misterio haya alguna vez encontrado tenido una expresión tan esencial y dramática como cuando este joven rico y honesto ha expresado frente al Señor su falta insaciable que sentía en su corazón porque hasta entonces esta pregunta este anélito había llevado este joven a de satisfacción en satisfacción con los bienes mejores con las moralidades como decía antes viviendo una vida en orden entre comillas ordenada y cada vez su corazón gritaba dentro de él como lo ha dicho otro gran poeta italiano católico que dice no es por esto no es por esto grita pero no es por esto y aquel día el malestar vago se encontró ante una mirada que lo llevó a expresar o quizás simplemente a traicionar todo todo aquel abismo de la falta que lo llena como como pregunta a aquel que es el único que puede responder a la sed de su corazón no sé si en el evangelio y en toda la historia de la humanidad existe un ejemplo más esencial del sentido religioso de un hombre expresado frente a Jesucristo de hecho de ningún otro se dice de forma tan explícita que Jesús fijó la mirada sobre él y lo amó pero ¿qué es lo que responde perdón cosa ¿qué es lo que contesta? ¿qué es lo que llena esta falta que se expresa como pregunta ¿qué otra cosa me falta? pues Jesús responde a esta pregunta con una palabra que quizás es también una pregunta sígueme ve vende lo que tienes y dalo a los pobres pero esta todavía no es la respuesta a la pregunta del joven porque esto podría ser reducido a una enésima buena acción que en sí misma no podría satisfacer la falta que llena el corazón entonces Jesús dice sígueme la respuesta a ¿qué más me falta? ¿qué es lo que me queda por hacer? Jesús le dice sígueme ¿por qué lo dice? porque sígueme significa que lo que te falta todavía lo que te falta siempre más allá del límite de lo que tienes y de lo que haces incluso de lo que haces por Dios lo único que te falta soy yo déjalo todo y sígueme porque solo te falto yo notamos a modo de inciso que los grandes carismas eclesiales siempre son aquellos que permiten que esta experiencia se vuelva a reproducir a producir que este encuentro de la sed de plenitud que brota del corazón a través de todos los intentos humanos y decepcionantes de satisfacción que todo esto vuelva a nacer con la presencia del Señor que amándonos personalmente a cada uno de nosotros nos ofrece que lo sigamos hacia la plenitud de una vida que solo Él puede darnos y que solo Él es los carismas que el Espíritu suscitan son auténticos si se actualiza esta experiencia los carismas del Espíritu suscitan esto si la tornan posible hoy la experiencia si la experiencia hoy es verdaderamente posible entonces orientan el sentido religioso y lo vuelven a despertar y permiten un encuentro con la presencia real de Cristo que puede satisfacer el corazón humano ofreciendo un camino de secuela con Él de seguimiento de seguimiento con Él y solo de esta forma podemos respetar y exaltar la libertad del hombre hasta el punto en el que le permitimos como ha hecho Jesús mismo le permitimos que diga incluso que no que no quiere seguir que no quiere seguirle que rehúsa la felicidad que la rechaza y yo os desafío a encontrar un carisma en la historia de la Iglesia que sea tan fecundo es decir que respeta la libertad afuera de estos elementos esenciales y esto vale para todos el consejo la sugerencia de dejarlo todo para seguir de abandonarlo todo para seguirle a Jesús significa expresar que nos falta solo Él y esta es una cuestión ontológica nos falta solo Dios aquellos que Cristo llama para que lo siga de forma radical debe abandonarlo todo para que esto sea señal efectiva de una realidad ontológica que vale para todos es decir que solo Jesucristo le falta al corazón del hombre a la vida del hombre al deseo de plenitud y de felicidad de cada ser humano y así la pobreza pura y obediente del desapego de sí mismos de todo y de todos no es nada sino correspondencia existencial al hecho que aquel que es el único que le falta al corazón humano se ha vuelto carne se ha encarnado es presente es una persona con la que yo me encuentro es una persona a la que escucho una persona que me habla me mira me ama me llama y con la que yo puedo quedarme siempre con la que puedo caminar por toda la vida y toda mi vida no agotará el camino con él ¿por qué? porque él es el único es y será el único que le falta a la plenitud de mi vida es aquel que le falta a la plenitud de la vida de cada uno de nosotros de todos y esto como decía vale para todos como lo expresa Santa Agustín de forma poética en un sermón de San Lorenzo para que los fieles sean conscientes de que todos en cualquier estado de nuestra vida somos llamados a seguir al Señor el único que ha dado la vida por nosotros y Santa Agustín dice en el huerto del Señor no sólo hay las rosas de los mártires no sólo están las rosas de los mártires sino también los linos de las vírgenes las yedras de los casados así como las violetas de las viudas ningún hombre cualquiera que sea su género de vida ha de desesperar de su vocación Cristo ha sufrido por todos es decir se ha entregado a todos pero el encuentro de Jesús con el joven rico vuelve a poner delante un aspecto de la respuesta de que Cristo es la sed del corazón del hombre que no podemos dejar a un lado como hemos visto la respuesta de Jesús a la pregunta que falta siempre y radicalmente a mi corazón no fue un explícito yo soy lo que te falta sino una llamada sígueme y sígueme quiere decir un camino un camino con Jesús en compañía y en la compañía concreta de Cristo un camino con Jesús que atraviesa un camino que tiene una dirección cuando Cristo dice sígueme no es para decirnos estate conmigo para ir no sabemos aún a dónde el camino de Cristo en el mundo no es un paseo la vía de Cristo el camino de Cristo es su misión la dirección de Cristo es la misión por la cual el Padre lo ha mandado al mundo y esto no es accidental a su presencia no es un accidente de su presencia a la presencia suya que satisface la falta la carencia última que siente nuestro corazón también para esto también por esto perdón el joven rico tenía que dejarlo todo porque todo lo que hacía y todo lo que tenía habría entorpecido su caminar con Cristo su estar con Cristo que atraviesa o que lleva a cabo en el mundo la misión que ha querido para él para él el Padre incluso Santa María con San José ha tenido que tomar conciencia de este hecho cuando han perdido a Jesús figurémonos que enorme falta han tenido de él durante esos tres días del templo y cuando vuelven a encontrarlo nuevamente en el templo de Jerusalén María le echa en cara al hijo que les haya agobiado con una falta que no sabía dónde podían colmarse dónde podían encontrar un colmo la respuesta que Jesús da a sus padres es una revelación del lugar auténtico en el que Cristo nunca nos faltará es que no sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre y cuáles son las cosas del padre de las que el hijo tiene que ocuparse pues justamente la misión por la que el padre lo ha mandado al mundo la redención y la salvación del mundo la extrema falta la extrema carencia del corazón Cristo la satisface tirando de nosotros para que le sigamos en su misión de salvación y justamente en esto Jesús no se ha privado de corregir a su madre y aún más severamente a San Pedro que quería satisfacerse de su presencia disociándola separándola de su misión la misión de Cristo que atravesaba que iba a través de la cruz cuando Cristo se nos entrega como plenitud del corazón lo hace introduciéndonos en la misión que ha recibido del padre y que persigue con caridad infinita hasta el final del mundo por esto nadie puede abrazar a Cristo sin seguirle y sin participar en la modalidad y forma que Dios decide en la misión de salvación que el propio Cristo lleva a cabo cuando un tal un fulanito al que Jesús le ha dicho al descubierto sígueme le responde señor permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre Jesús le responde de nuevo deja a los muertos que entierren a sus muertos tú por el contrario ve y anuncia el reino de Dios es como si entre ese sígueme y el ve y anuncia el reino de Dios no existiera distinción no hubiera ninguna distinción ninguna diferencia ninguna preparación ningún noviciado ningún seminario quien sigue a Cristo inmediatamente va y anuncia el reino aunque lo siga retirándose del mundo o en la cotidianidad banal y ordinaria de Nazaret porque la misión coincide con el propio Cristo con su misma persona enviada por el padre al mundo ese Cristo que responde sígueme a la falta que llena el corazón del joven rico que llega como un náufrago a las orillas del corazón suyo el corazón de Cristo es el siervo de Dios que ya dos veces ha anunciado su pasión y que no obstante ha tomado la dirección hacia Jerusalén para consumar llevar a consumción la Pascua llevando ahora a la memoria el rostro del joven que ha empezado a amar para siempre y que se ha cerrado a la plenitud él ha venido para satisfacer la falta de amor eterno que llena el corazón del hombre pero nuevamente Jesús no ha encontrado una correspondencia a su herida del corazón del hombre y es esta la agonía de Cristo y quizás la extrema tentación a la que el demonio somete a su corazón es ciertamente verdad que eres tú lo que echa de menos el corazón del hombre siempre estás convencido que los hombres desean a Dios son preguntas que le hace el diablo quizás el primer pecado en el que Adán ha deseado algo más que Dios y contra Dios no es la palabra definitiva sobre el destino de la humanidad son todas preguntas que le hace el demonio a Jesús acaso tú puedes perdonar todo amar al hombre hasta el final morir por él pero no te parece de todas formas evidente que el hombre ya ha elegido no amarte sino preferir la libertad de quedarse en la esclavitud de una plenitud que viene solo de ti no encontrarse con esta esclavitud de plenitud que viene solo de ti tu misión ha fallado y ha fallado desde el principio es tu pasión y tu muerte has venido al mundo para constatar que en el fondo tú no eres lo que le falta al hombre tengo la impresión acabo ya la cita tengo la impresión de que esta sea la más grande tentación también para nosotros yo la experimento en mi propio ministerio la tentación más insidiosa no es la falta de valor frente a la fragilidad humana al pecado o a la mezquindad en nosotros mismos o en los otros o en los demás la verdad la tentación es la de tener que preguntarse que interrogarse sobre si Cristo falta verdaderamente a aquellos a los que nosotros se lo anunciamos se lo presentamos preguntarnos si falta realmente a las personas y a las comunidades también a las monásticas y contemplativas también las ocupadas en asuntos de iglesia a las que nosotros acompañamos y de hecho muy a menudo a nosotros nos parece constatar que constatamos que el atractivo de Cristo realmente no se encuentra en aquel no se da aquel que lo encuentra como una respuesta que satisface y colma el corazón la tentación la agonía del propio Cristo y de quien lo anuncia de quien lo anuncia quizás simplemente a su mujer o al marido a los hijos a los amigos a los compañeros a los compañeros de trabajo a los propios confraternos de la fraternidad es la de darse cuenta que Jesús no experimenta una preferencia no encuentra una preferencia sino que parece que no es él realmente el que colma el corazón de la gente de las personas que encontramos y quizás es lo que experimentó Cristo al final de su discurso en Cafarnaún había dicho y repetido como si fuera un disco rayado que sin comer su carne ni beber su sangre es decir sin llenarse de él el hombre no vive no tiene la viva está vacío de sentido de vida y de felicidad y justamente por esto todos se van ya lo habían escuchado muchas veces y entonces se van y Jesús vuelve a encontrarse solo solo con sus doce de los que ya conoce toda la miseria y fragilidad no les quiere retener con él no los quiere retener si no tienen un deseo ya en ellos y por eso les plantea ¿queréis iros vosotros también? y Pedro San Pedro que expresa la posición del corazón más verdadera y humana frente a Cristo mejor que nadie en toda la historia de la humanidad pero Señor ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna que traducido no quiere decir sino Señor ¿cómo podríamos separarnos de ti? si nos faltas tú nos falta todo nos falta la vida más tarde Pedro San Pedro le traicionará le renegará pecará pero no podrá faltar a la confesión de este deseo de plenitud y es que esto y solo esto lo que derrota a la tentación suprema contra el acontecimiento cristiano es decir que aunque haya solo un hombre una sola mujer que permita a su propio corazón que grite que en todo y siempre lo único que le falta es Cristo y la vida que Él le da decía antes que el Hijo de Dios se nos ofrece como la satisfacción de lo que el corazón echa de menos pidiéndonos que le sigamos en la misión que el Padre le ha confiado pero no podemos olvidarnos que la sustancia de esta misión es la misericordia San Juan Pablo II escribía en su carta Dive sin misericordia que Cristo palabras literales encarna y personifica la misericordia del Padre acaba la cita la tentación de la que os hablaba antes Jesús la ha contraatacado sobre todo afirmando nuevamente el origen es decir el Padre que lo ha mandado el Padre que no renuncia a la misericordia la conciencia del origen de la misión es más potente de un éxito aparente de un triunfo aparente la caridad la fe y la esperanza las virtudes teologales surgen del origen y encuentran en ella sacan de ella toda la invencibilidad de la misión Jesús en la agonía del monte Getsemaní no se ha opuesto a la tentación de entregarse de una forma vana a un mundo que no lo habría acogido buscando argumentos en la humanidad que durante treinta años había vivido con ellos también San Pedro Santiago y Juan lo están desilusionando porque duerme mientras él sufre y está en vigilia y muy pronto también lo van a desilusionar aún más grandemente huyendo y renegando de él lo que vence la tentación no es un juicio sobre la humanidad un análisis de la situación moral de las personas o de la iglesia o del mundo lo que vence esta tentación es hacer referencia al Padre Abba Padre todo te es posible a ti pero no hagas lo que yo quiero sino lo que tú quieres diciéndole al Padre todo es posible para ti Jesús no podía dejar de pensar en lo que dice después lo que dice después del triste abandono del joven rico que difícil es para aquellos que poseen riqueza es decir aquellos que creen que no les falta nada ya entrar en el reino de Dios en el reino de los cielos y quien puede ser salvado preguntan angustiados los discípulos y entonces Jesús mirándoles a la cara les anticipa lo que ya dirá al Padre en el monte Getsemani imposible para los hombres pero no imposible para Dios porque todo es posible para Dios pero que es lo que quiere el Padre para él para el Padre todo es posible pero que es lo que realmente quiere que es lo que llevará a cabo realmente que es lo que cumplirá su omnipotencia que es lo que permite Dios mandando a su Hijo en el mundo que ha querido llevar a cabo mandando a su Hijo a que obedezca hasta la muerte y hasta una muerte de cruz y que ha mandado el Padre a que se encuentre con esta falta inconstante y que desilusiona del corazón del hombre lo que ha mandado el Padre en la figura de su Hijo es fundamentalmente una gran revelación una gran revelación de sí mismo de su corazón y es que en Cristo Dios ha revelado y está revelando a toda la humanidad que el hombre que el Padre echa de menos al Hijo infinitamente más de cuánto el hombre puede echar de menos a su Padre es decir la carencia es mucho mayor en el Padre que en el propio hombre te echo de menos es este estribillo dramático en las relaciones humanas y cuánto está presente esta expresión en la literatura en las canciones y en las películas en el cine es la gran herida de los corazones humanos porque han sido creados para cumplirse en la relación en relaciones varias en la amistad nosotros medimos el amor en tanto en cuanto echamos de menos u otros nos echan de menos a nosotros pero toda esta falta profunda y superficial entre nosotros incluso cuanto nos falta de la muerte en la muerte de quien nos de quien nosotros queremos no es sino el símbolo del hecho que quien nosotros echamos de menos es a Dios pero que misterio es este de que toda mi consistencia es uno al que yo echo de menos que misterio es este de que yo continúe viviendo incluso cuando todo me falta porque lo que me falta es aquel ese solo con ese mayúscula sin el cual no puedo vivir como podría ser posible vivir si me falta aquel con la A mayúscula que es toda toda la consistencia de mi ser y es que la respuesta ha venido a darnosla justamente el mismo el mismo nos la ha revelado la respuesta es que aquel volvemos a repetir con la A mayúscula que echamos de menos es uno con la U mayúscula al que nosotros faltamos que nos echa de menos y la gran es la gran revelación que Jesús ha condensado en la parábola del hijo pródigo el padre el padre echa de menos al hijo aún más de cuanto el hijo echa de menos al padre la falta que llena nuestro corazón la herida de nuestro corazón no es sino el reflejo a pesar de lo impreciso o turbio que puede ser que puede encontrarse de una falta infinita misteriosa y eterna que nosotros faltamos a aquel con la mayúscula que nos hace que nosotros somos una carencia para aquel al que hemos abandonado nos ha hecho nos ha construido con una libertad que heride que hiere una expectativa una soledad un abandono una falta de nosotros a él que se ha puesto se ha entregado en nuestras manos en nuestro corazón en nuestra decisión sí o no de volver a él de responderle y esta es la misericordia el gran anuncio de Cristo la gran revelación que es Cristo la misericordia es que el padre nos echa de menos que en el corazón de Dios hay un espacio de amor en el que nosotros faltamos que nos espera que nos espera desde siempre eternamente las tres parábolas que hacen referencia a la misericordia en el capítulo 15 del evangelio de Lucas antes que ilustrar la manera en la que Dios busca perdona acoge lo que se ha perdido ilustran el drama del corazón divino que echa de menos al hombre no es la oveja que se siente perdida mucho menos la moneda e incluso el hijo pródigo vuelve a casa sobre todo porque tiene hambre antes estaba fenomenal es decir lo que se ha perdido no piensa en el dolor de aquel que lo ha perdido y no lo encuentra la pasión está toda en el corazón del pastor que ha perdido la oveja de la mujer que ha perdido la moneda del padre que ha visto a su hijo menor irse y vive mirando el horizonte esperando que vuelva y que es capaz de suplicar al hijo mayor que vuelva a casa y es que el dolor de la falta de la fiesta del reencuentro son ante todo están ante todo en el corazón de Dios esta es la misericordia Dios nos echa de menos aún más de cuanto nosotros le echemos de menos a él y sólo haciendo experiencia del hijo pródigo vuelto a abrazar y vuelto a celebrar su vuelta es este Dios completamente gratuito sin razón para nosotros el hombre descubre el hombre descubre entonces de que es ausencia esta ausencia que de repente furtivamente llena su corazón infiel y distraído el haber faltado a Dios el que Dios le eche de menos más doloroso a su corazón del Padre que nuestro que nuestra carencia de él y este descubrimiento lo que nos hace conscientes de la misericordia del Padre que en Cristo se revela que Cristo personifica y encarna el corazón del hombre de hecho es la conciencia improvisa al imprevisto y fascinante de esa falta que Dios tiene de nosotros es el reflejo de la espera del Padre es el reflejo en el estupor de nuestra conciencia de la fiesta que el Padre reserva para cuando volvamos a él la falta de nuestro corazón es el eco de la herida del Padre que ve a su Hijo crucificado inmerso en nuestro sentimiento de ser abandonados por Dios nosotros sentimos que Dios nos abandona y al mismo tiempo lo estamos crucificando por tanto entendemos que también la resurrección es una gran vuelta del Padre del Hijo al Padre que lo echa de menos y de todos y al mismo tiempo de todos los hijos que el Padre echa de menos vivir de la resurrección de Cristo no es sino vivir de la de la cura de la herida de la falta recíproca entre Dios y el hombre y justamente es de ahí que esta experiencia que nosotros podemos hacer sólo cuando nos dejamos abrazar por el perdón de Dios que nace nuestra participación en la misión de Cristo muerto y resucitado y por tanto la difusión en el mundo del reino de Dios cuando el pastor vuelve después de haber encontrado la centésima la oveja número 100 que se había perdido festeja con amigos y vecinos cuando la mujer vuelve a encontrar la moneda que había perdido hace fiestas se festeja con las amigas y vecinas y aún más el padre que ha vuelto a encontrar al hijo que creía perdido y muerto festeja con todos con los siervos con el hijo que ha vuelto a encontrar con el hijo mayor la misión de Cristo la difusión del reino es al mismo tiempo cruz y resurrección porque participa en el ansia del padre que busca lo que ha perdido pero igualmente es la alegría de festejar el reencuentro pero cuando la misión parte del dejarnos nosotros mismos encontrar por aquel que nos echa de menos es como si no fuera sino una fiesta de resurrección que nosotros tenemos que difundir testimoniar compartir con todos ya no se puede vivir sino para difundir ese testimonio de la misericordia del padre o lo que es lo mismo del descubrimiento de que incluso el último de los perdidos y es más sobre todo el último de los perdidos tiene en el corazón de Dios un espacio infinito infinito de espera y de deseo un abismo de amor misericordioso que arde del deseo de abrazar besar a quien se ha perdido Jesús le dice a la samaritana que el padre busca adoradores en latino el término adorar tiene la etimología de la tensión a la boca ad os es decir lleva a la idea del beso y es justamente esto lo que el padre de la parábola hace con el hijo conforme encuentra que vuelve se le lanza al cuello y lo besa la adoración cristiana no se reduce a estar frente a un misterio indiferente sino estar dejarse abrazar y besar por un Dios al cual se vuelve y al cual los padres de la iglesia no han dejado de notar que el beso de Dios es la comunicación al hombre del Espíritu Santo de la vida y comunión amante de la Trinidad toda la mística cristiana se resume en este beso del padre misericordioso que transmite el espíritu de la adopción filial en Cristo la mística cristiana es una mística de pecadores abrazados y besados por el padre que cultura nueva que mundo nuevo que solución diferente de todas las otras miles trágicas de todos los miles trágicos problemas del mundo de hoy si difundiéramos si aprendiéramos del abrazo de Dios que va hacia todos y acoge a todos con la conciencia y por tanto el testimonio de que cada persona humana individual es uno al que Dios echa de menos echa de menos el abrazo y el beso de un Dios que comunica a sí mismo como amor y como misericordia que revoluciona en cada lucha por la verdad la justicia y la paz hay una profunda necesidad de mística de la misericordia en el mundo de hoy pienso en el rey Josafat en el libro de crónicas que iluminado por el profeta Yacatiel decide ir a luchar contra los enemigos poderosos que amenazan a su propio pueblo situando a los cantantes del señor los salmistas vestidos con los ropajes sagrados en avanguardia delante de los soldados para que alabaran al señor diciendo alabad al señor porque porque eterna es su misericordia y el ejército venció sin llegar siquiera a combatir la misión cristiana es victoriosa dentro de la victoria de Cristo su método es lanzarse hacia todos y hacia todo y hacia todos incluso el peor enemigo dejándose preceder por la conciencia la experiencia y la celebración de la misericordia de Dios este es el testimonio de tantos mártires hoy como siempre San Pablo escribe a los Efesios que también nosotros como el mundo hemos vivido nuestras pasiones carnales siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos malvados y que éramos por naturaleza merecedores de ira como todos los demás como todos es decir infieles como todos al deseo de infinito que habita en el corazón del hombre pero Dios ese gran pero que da la vuelta a todo que regenera todo que vence cualquier tentación de miedo es una iniciativa de Dios pero Dios rico de misericordia no sólo de bienes ni siquiera de justicia como el joven rico por el gran amor con el cual nos ha amado la misericordia quiere decir que la caridad de Dios se convierte en la razón de todo el origen de todo de muertes de muertos desde los de muertos que éramos por nuestras culpas nos ha hecho revivir en Cristo con Cristo el efecto en nosotros de la misericordia del Padre el efecto del beso en el que nos vuelve a regalar el soplo de la vida es que revivimos con Cristo literalmente la palabra usada por San Pablo no es realmente revivir el término revivir sino hechos vivir hechos vivos hechos vivientes se nos ha hecho vivientes de muertos como estábamos el Padre nos ha hecho vivos con Cristo nos ha devuelto la vida nos ha hecho convivientes convivientes con Cristo la vida nueva resurgida recreada regenerada es la vida con Cristo o lo que es lo mismo vivir la comunión con Cristo nos ha hecho vivos renaciendo con Cristo nuestra vida renace como relación con Cristo como comunión con Él en la relación con Cristo la vida humana que por naturaleza es relación como ya expresaba bien el filósofo hebrevo Martin Buber revive como vida y como relación vivimos verdaderamente viviendo con Cristo la vida nueva en Cristo antes de ser quien sabe que otra vida diferente es nuestra misma vida con Él la misma vida pero viviéndola con Él viviendo en comunión con Él es a esto a lo que Cristo reclamaba al joven rico cuando le decía sígueme no lo llamaba ante todo a que cambiara de vida sino a vivir con Él porque justamente es esto lo que cambia la vida la vida real mi vida justamente es en esto en lo que se manifiesta en nosotros la misericordia del Padre citación literal este hijo mío este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida ¿por qué? porque está con Él y nosotros vive porque está con el Padre y nosotros estamos con Cristo y Cristo con el Padre confieso que la poesía esta poesía de Mario Luzzi que no no esta que nosotros estamos trabajando sino que la poesía de Mario Luzzi que más me ha conmovido y que me acompaña es en la que habla de los dos discípulos de Maús y describe su encuentro con Cristo resucitado y habla de cómo la presencia de Cristo resucitado se acerca a la presencia del hombre de todos los días nos sigue nos adelanta se acompaña con nosotros por largos trechos del camino nos respira al lado junto a nosotros semi escondido por la luz de la tarde ocultado por su presencia el hombre taciturno y distraído y aún así innaturalmente tendente atento a qué nos está escoltando quizá en el camino doloroso de la ruta y de la vuelta a casa entre los montes o quizá nos quide el mismo protección en el viaje que le espera mi compañero lo mira de reojo y yo sin parecerlo no dejo de escrutarlo aún no sabemos nada cuando casi caída la noche venida la noche entramos todos juntos en la semi oscuridad de la taberna ese pan esas manos que lo agarran la mirada el demasiado duro a Dios habría sido ya lo sabíamos nosotros de Maus esta la materia de nuestro crónica nuestra historia vinieron y se fueron con las primeras luces del alba aquí está la misericordia del padre es el resucitado que viene gratuitamente viene gratuitamente a acompañarnos en nuestro camino convivificando dándonos vida con él reviviéndonos en él la vida cristiana es siempre misión porque lo que salva es vivir con Cristo la comunión con él la misión es la comunión o lo que es lo mismo poder vivir todo con él con Cristo poder vivir con Cristo con todos y nuestra vida real nuestra vida humana nuestra pobre vida cotidiana se convierte en el drama explícito el misterio desvelado de la comunión con él en todo con todos siempre con él con él al que seguir con él que se nos ha dado y que nos falta le echamos de menos como si cada paso fuera un respiro un latido un latido del corazón que regenera nuestra vida de la ciudad de la ciudad y que se ha dado una gran cantidad de la ciudad que se ha dado Gracias. Ya podéis aplaudir, que ha estado grande. Gracias, padre Mauro. Muchas gracias, padre Mauro. Solo dos palabras quisiera decir por agradecerte, porque yo estoy segura de que este aplauso dice más que cualquier palabra que yo pueda decir, pero se me ha ocurrido el mensaje de Papa Francisco que leímos ayer mismo. El mensaje del Papa decía, entre otras cosas, que el meeting puede ser un aporte para el objetivo de la Iglesia, renovando la provocación para que no nos conformemos con poco, para que ningún hombre se conforme. Y este es el aporte de la experiencia cristiana, que la experiencia cristiana lleva a todos, no solo a los cristianos, sino a todo el mundo. Y yo creo que hoy, frente a lo que acabamos de escuchar, cualquiera de nosotros ha probado la emoción de no conformarse. Es decir, ver ante sí la posibilidad de no conformarse. Por tanto, yo te agradezco muchísimo. Y quisiera añadir también que si el meeting es este intento irónico, si es este intento que intentamos construir desde hace 36 años, si el meeting puede servir de alguna forma para obtener este objetivo, si puede servir para que en este mundo los hombres no se conformen de nada, sino que miren estupefactos y deseosos la perspectiva que tú hoy nos has presentado, pues yo digo que si es así, si el meeting lo consigue, si sirve para esto, entonces nosotros queremos intentar, queremos seguir construyéndolo. Entonces os leo este aviso que van a oír repetidas veces estos días, y es el aviso del fundraising, recaudación de fondos. Y que no os parezca... Lo llevo aquí bajo mano desde hace una hora y cuarto. Me lo he pensado si leerlo o no, pero he pensado que tiene un sentido daros este aviso. Tiene un sentido porque si el meeting puede servir para este objetivo, entonces tiene un sentido que nosotros sigamos ayudándonos para construirlo. Entonces sigue adelante la campaña de recaudación de fondos para respaldar la construcción del meeting. Un lugar que desde hace más de 30 años es testigo de una cultura del encuentro y de la amistad. A través del propio donativo podemos entrar en la comunidad del meeting. Podemos donar en diferentes puntos de la feria, pabellón C1, A1, A3, C5 y Hall Sud, pero ya lo encuentran porque hay un símbolo muy grande en los pabellones. O en cambio podéis ir también en la página del meeting, en la sección respaldanos, sostienici en italiano. De esta forma recibirán la carta de la comunidad del meeting que les permite tener diferentes servicios para acceder también a las exposiciones itinerantes del meeting. Agradezco de nuevo al padre Mauro. Buen meeting.